La muerte súbita es algo inesperado. La persona aparentemente está sana y súbitamente queda inconsciente y su corazón deja de bombear sangre. La falta de bombeo puede deberse a un trastorno del ritmo cardíaco. El corazón funciona a través de actividad eléctrica y la muerte súbita tiene que ver precisamente con esa alteración en la conducción y puede ser que un bebé, un niño o un adulto súbitamente quede inconsciente y no le palpes el pulso. Para esto lo ideal sería brindar una técnica llamada RCP conocida como reanimación cardiopulmonar que consiste en dar compresiones con ventilación. La técnica se tiene que aprender, se tiene que desarrollar un curso para que la gente lo aprenda, pero hoy sabemos gracias a la evidencia científica y tanto la Fundación Británica del Corazón como la Asociación Americana del Corazón están recomendando que ante un evento donde tú tienes al niño que cayó súbitamente y que no le palpes el pulso, no seas un espectador. No lo subas al auto y salgas corriendo al hospital. Eso no le va a ayudar. Vamos a iniciar con RCP, solo con las manos, también conocido como CIE, que significa Compresiones Inmediatas Efectivas. Cuando tú te llegas a propesar, metes la mano, giras el cuerpo, pero aquí el niño ni las manos metió. Me acerco al niño, le toco y le hablo. ¡Ey, hijo! ¡Hijo! No me responde. Eso me indica que el niño está inconsciente. Si me encuentro solo, lo que hago es gritar auxilio para que alguien venga donde yo me encuentro. No voy a salir a buscar la ayuda, sería perder tiempo. Siguiente paso. Yo no sé dar RCP. ¿Qué podría hacer en este momento? Bueno, en el cuello vamos a hacer lo siguiente. Con tu dedo índice y dedo medio, tócate a la altura de la manzana de Adán y de ahí desliza los dedos hacia el costado de donde está tu mano, si es la mano derecha, hacia el costado derecho y mantén la presión. Esta es la zona donde en teoría debemos de percibir fácilmente el pulso carotíneo. Puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Me voy a dar máximo 10 segundos. Si en esos 10 segundos no percibo el pulso, tengo duda de que si hay o no hay pulso, en 10 segundos ante esa situación debo de iniciar con RCP solo con las manos. Estamos hablando de un niño de 1 a 8 años de edad. El niño estaría en el piso. Bueno, tengo el niño boca arriba. Voy a ubicar la zona que sería una línea imaginaria de tetilla a tetilla. Cruce con el esternón y ahí coloco el talón de la mano. ¿Qué mano? La que tú quieras. No es indiferente. Voy a colocar la otra mano encima, brazos rectos y voy a empezar a comprimir. A comprimir, 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 comprimir. ¿De acuerdo? La profundidad para un niño de 1 a 8 años es en promedio de 5 centímetros de profundidad. Esto es importante. De lo contrario, no vas a hacer que circule sangre. Esto lo voy a hacer mientras llegan los servicios de emergencia. ¿De acuerdo? Si el niño no me responde, grité pidiendo ayuda, subió mi familiar, le digo marca al 065-066, pide una ambulancia, di que tengo un niño que no tiene pulso y regresa, pero sin dejar de dar compresiones. Esto que tú estás viendo es demasiado agotador. Por lo tanto, Pepe, necesito que me releves. Por favor, acércate y tú vas a continuar con las compresiones. Yo me quito, tú te colocas, pero superviso que sigas manteniendo las mismas características en las compresiones. Bueno, en teoría es hasta que el niño tenga pulso, hasta que llegue el servicio de emergencia, hasta que alguien te releve o que tú te agotes. Si tú vas a continuar y si llegaras a percibir que el niño jalara aire, en ese momento suspende las compresiones, evalúa que tenga pulso. ¿De acuerdo? Hay posibilidades, muy buenas posibilidades de revertir ese trastorno, pero sobre todo mantener calidad de vida, que es lo que se busca. Si tú esperas a que llegue la ambulancia o sales corriendo de tu casa al hospital, el pronóstico es malo.